El señor Miguel Ruso, Ángel con todos ustedes. Miguel Ángel, de 14 años, lleva en sus espaldas 63 días de su vida como entrenador de mediocampistas. Hoy es ex-ruso, hoy es el día de hoy, hoy vuelve Miguel a nuestro querido club, club atlético, Miguel Ángel Ruso, Suniors. Bueno, estuvimos hablando de dinero con Miguel, porque hoy en la caja de Boca hay 5 dólares. Pero bueno, Miguel, te deseamos, sos, y bueno, gracias por venir, y bueno, empezamos una nueva papa.